La cosa que llamara, se ve en la fiesta, con su mejor color, al viento las campanas, y quieran fe serandillas, y locas en la fontana, se contarán tu amor. La noche que me quieras, tendrá sol del cielo, y las estrellas en los as, no migren el pacer, y un rayo misterioso, con un nido en tu pelo, luciana, la curiosa, el vero, que en mi consuelo.